La experiencia en la Clásica Primera de Mayo, ¿cómo la viviste? Y bueno, fue una emoción única, creo que es la mejor carrera que tuve en mi vida y bueno, son sentimientos que se te cruzan, pero bueno, estuvo muy linda la carrera ¿Emocionada? Sí, muy emocionada, salir quinta, bueno, está bien, es un progreso para mí y hasta para el próximo año vamos por más